Estamos vibrando bajo la energía del número 7, los pensamientos positivos, las afirmaciones y los decretos. Por ende, es un buen día para organizar la mente y cada una de las cosas que a nivel consciente y subconsciente por allí pasan y nos dicen, si esta nubecita negra o no, vale, vamos a sonreír y vamos educando cada uno de esos pensamientos. Por ende, es sumamente importante que tú el día de hoy comiences a liberar cada una de esas cosas que no te dejan dormir, que te preocupan o que te tienen allí hasta un poquito obsesionado. Les vamos a dar unos buenos tips para que poco a poco vayan condicionando todas esas afirmaciones positivas y verán cómo incluso la salud puede cambiar. El color de hoy es el color plateado. También vamos a aprovechar de mentalmente, a nivel consciente, subconsciente y vibracional, hacer ese enlace con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el color plateado, cuando lo utilizamos en accesorios, cuando encendemos velitas o cuando nos visualizamos en ese tono, comienza a limpiar el aura y abre un puente definitivamente entre el cielo y la tierra.